Este video grabado por un aficionado muestra el momento en que los dos helicópteros donde viajaban ocho franceses y dos pilotos argentinos colisionaban el lunes en el norte de Argentina. El accidente no dejó sobrevivientes y entre las víctimas se encontraban tres estrellas deportivas francesas. Los dos helicópteros acababan de despegar de un campo de fútbol cuando chocaron. Todos los que estaban a bordo filmaban un programa de supervivencia en Argentina. Horas después de la tragedia los helicópteros seguían humeando. En Argentina comienza la investigación de las causas del accidente, mientras muchos franceses continúan su duelo esperando que los cuerpos sean repatriados a su país.